Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Sí. Posiblemente, si llevas una temporada ya escuchando estos 10 minutos con Jesús, o ya llevas vida de oración desde hace tiempo y has conocido a Jesús y sigues tratándole y enamorándote de él y dejando que él te siga estando enamorado de ti, es muy posible que se haya despertado en ti ese sentimiento de Jesús de llevar fuego a la tierra, de transmitir su vida a los demás. Y posiblemente te pasará a ti lo mismo que a mí, que sientes a veces dificultades para transmitir el mensaje de Jesús en el año 2021. Lo cierto es que no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si no uno, si tú y yo, no seguimos convencidos por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no haberlo conocido. Que no es lo mismo caminar con Jesús que caminar a tientas. Que no es lo mismo poder contemplar a Jesús, adorarle, descansar en él, que no poder hacerlo. No, no es lo mismo. El verdadero cristiano sabe que Jesús camina con él, que habla con él, que respira con él, que trabaja con él. El verdadero cristiano percibe a Jesús vivo. Y si tú y yo no lo percibimos así, nos pasa que perdemos la ilusión, el entusiasmo. Dejamos de estar seguros de lo que transmitimos. Nos falta fuerza, nos falta pasión. Y un cristiano que no está convencido, entusiasmado, seguro, enamorado. Pues claro, no convence a nadie. Te he dicho las palabras así, un poquito transformadas, pero muy poco, pero son del Papa Francisco, del Evangelii Ligaudium. Son unas palabras que llenan el corazón de deseos, ¿verdad?, de estar con él, y que nos confirman en lo que a ti y a mí nos pasa, que es que estamos enamorados de Jesús, que le queremos, que estamos muy contentos de ser cristianos. Por eso entendemos que el primer mandamiento sea, pues, amar a Dios sobre todas las cosas. Ya sabes que los judíos utilizaban las llamadas filacterias, que eran unos textos escritos en unas telas así alargadas, que se pueden llevar enrolladas en una cajita que luego se sujeta en la frente, o también podían salir del pecho, del corazón, ir bajando por el brazo izquierdo, mientras se enrollaban, no sé si siete veces se enrollaban, y iban cayendo luego desde la muñeca, pues, caían hacia el suelo, o caen hacia el suelo porque se siguen utilizando. Estas son las llamadas filacterias. Y en esas filacterias, en esas telas, se escribía un texto de la Sagrada Escritura. Normalmente, el texto que aparecía era este. Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. Bueno, es más largo el texto, pero esta es la parte que aparece en el Evangelio de la misa de hoy. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos. Y Jesús dice que es este. Los judíos lo llaman la Shema. Shema significa escucha. Escucha, Israel, la primera palabra. Fíjate, ¿eh? Amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia, con toda tu mente, con todo tu corazón, perdón, con todas tus fuerzas. Inteligencia, corazón y fuerzas, manos. Decíamos al principio que es posible que te pase a ti como a mí, que nos cueste trabajo transmitir con fuerza la palabra, la vida de Jesús. Y también quería traer a colación hoy otras palabras del Papa que pronunció en una entrevista para una radio portuguesa ya desde hace unos años, de septiembre del 2015. Y le preguntaban al Papa ¿cuál es el desafío que la Iglesia entonces debe enfrentar? Y el Papa, fíjate cómo contesta. Pues es importante que la catequesis no sea puramente teórica. No sirve. La catequesis es darle doctrina para la vida y por lo tanto tiene que ser en tres lenguajes, en tres idiomas. El idioma de la cabeza, la inteligencia. el idioma del corazón y el idioma de las manos. Y la catequesis, es decir, el mensaje de Jesucristo, la vida de Jesucristo, debe entrar con estos tres idiomas. El lenguaje de la inteligencia, el lenguaje del corazón, el lenguaje de las manos, de la acción. Es como la Shema, pero transmitida, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia, con todo tu corazón, con todas tus manos, por decirlo de una manera, ¿no? Con todas tus fuerzas. Hay una camisa, recuerdo que había hace tiempo, era de una marca deportiva de Nike, creo, que decía en letras muy grandes Know it, feel it, do it, ¿no? Que ese era el lema de Nike entonces, creo. Conócelo, know it, feel it, siéntelo, hazlo. Conoces, sientes, llega al corazón, y haces. Y el mensaje de Jesús nos invita al Papa a que lo transmitamos con estos tres idiomas. El de la doctrina, el de la inteligencia, el de los afectos, el del corazón, si quieres también el de los sentimientos. Y después, eso llevará al lenguaje de las manos, es decir, a hacer cosas, a que no se quede todo en un vago sentimiento, o no se quede todo en una idea muy bonita, sino que que el cuerpo intervenga también. De tal manera que con todas nuestras potencias somos incluidos en el corazón de Dios. Escuche, Israel, el Señor Dios nuestro, es el único Señor. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Voy a seguir con la cita del Papa. Y dice, y que el joven piense y sepa cuál es la fe, pero que a la vez sienta con su corazón lo que es la fe. Y a la vez haga cosas. Si a la catequesis le falta uno de las tres lenguas, uno de los tres idiomas, no va. Es decir, que si nos falta doctrina, no va. Un cristianismo, un Jesús sin doctrina, es incompleto, no va. Si nos falta corazón, afecto, pues eso tampoco va. Y si nos falta luego acción y realizar las cosas, pues eso tampoco va a nuestro querido Jesús que estuvo en la cruz, que entregó su cuerpo totalmente para esa causa que es nuestra salvación. Jesús, gracias. Hoy, perdóname Jesús, pero hoy casi he convertido esto en una charla, cuando lo que quería era hablar más contigo. Pero ahora te digo, Señor, llena mi corazón. Jesús, llena mi inteligencia. Jesús, dame fuerza para hacer lo que debo. Quiero terminar con cómo finaliza el Papa esta esta respuesta a la entrevista para la radio esta portuguesa. en el 2015. Dice, por lo tanto, los tres lenguajes. Pensar lo que se siente y lo que se hace. Sentir lo que se piensa y lo que se hace. Y hacer lo que se siente y lo que se piensa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas. el segundo mandamiento es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto ya quedará para otro día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.